Querido Arturo Barba, te mando un gran abrazo. ¿Qué temazo el día de hoy? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Luis? Buen día. Y mira, déjame iniciar con esto de la inteligencia artificial generativa, que es a la que pertenece en estos programas que mencionaste, que básicamente se trata de una variedad de contenidos, de producir una gran variedad de contenidos, tanto de texto como de imágenes, videos e incluso audio. Luis, música se puede generar con este tipo de programas de inteligencia artificial. Y sí, como bien apuntabas, son las que el usuario, como nosotros, la persona común que tiene una buena conexión a internet, puede utilizar hoy en día y que han generado todo este boom en torno a la inteligencia artificial. Sin embargo, Luis, estas empresas que están produciendo estas aplicaciones y estos programas, van a enfrentar o están enfrentando una dura prueba, un gran desafío, que es el uso de derechos de autor. Una gran cantidad de actores, de artistas, de compositores, pintores, músicos y científicos están demandando estas grandes empresas que son poseedoras de miles de millones de dólares en investigación porque se está utilizando su creatividad, lo que ellos hicieron, y no se les reconocen, no se les da la fuente, no se les paga por utilizar esa información y ahorita está en un litigio, sobre todo en Estados Unidos, que va a tener impactos insospechados. Así es que es uno de los desafíos, pero hay otros más. Bueno, ¿pero qué es la inteligencia artificial, Luis? Pues fue un término acuñado hace 61 años y en 2019, la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y las Tecnologías, COMEST, de la UNESCO, se reunió y se integró por un grupo internacional de científicos multidisciplinario y definió la inteligencia artificial como las máquinas que imitan algunas funcionalidades de la inteligencia humana, entre ellas la percepción, el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la interacción lingüística, el comportamiento e incluso la creatividad. Entonces son máquinas o dispositivos, programas, aplicaciones capaces de percibir, razonar, aprender, corregirse, comportarse y resolver problemas. Y estos han tenido aplicaciones desde hace seis décadas en muy amplios campos tecnológicos y científicos, que van desde jugar ajedrez o este juego japonés Go hasta desentrañar la información, la conformación de proteínas complejas de los organismos vivos, pasando por sistemas de conducción y de vuelo autónomos y que utilizan estos autos robots de Tesla y una gran cantidad de aplicaciones de uso cotidiano y experimentales, incluidos algunos que no estamos conscientes pero que usamos todos los días, que son los buscadores, como por ejemplo los de Google o los que utilizan Facebook. Estos buscadores utilizan inteligencia artificial y de ahí viene otro gran riesgo, Luis, que es el riesgo a las democracias. En el Brexit y en la elección de Donald Trump en 2016, se puso en riesgo las democracias ya que se utilizó esta información y la inteligencia artificial para modificar las preferencias electorales de la gente y hasta ahorita, estas máquinas inteligentes que utilizamos todos los días en nuestros smartphones y en nuestras computadoras pueden hacernos cambiar de decisiones y no hay regulación alguna para impedir el efecto que puede tener en los procesos electorales incluidos los aspectos éticos. Así es que, además de que tiene unas buenas aplicaciones loables aplicaciones en distintos campos científicos como por ejemplo en el campo de la medicina permite interpretar mejor las imágenes para la detección de ciertas diagnósticos de ciertas enfermedades para producir robots que desempeñan cirugías muy complejas o incluso para generar prótesis mucho más inteligentes adaptadas a las personas. Pero el impacto en las elecciones, que no está regulado Luis porque se pueden dispersar desinformación, se pueden meterse en tus preferencias y gustos ideológicos y políticos, eso no está regulado y ese es uno de los grandes desafíos que tiene la inteligencia artificial Luis. Sí, por supuesto y el tema en torno a cómo vas a hacer que no se te repita algo como lo del Brexit, que ya hoy suena algo muy viejo dada la novedad que hay. El Brexit, pues por este asunto de Cambridge Analytica en donde sacaban datos interesantes de todas las personas y ahí determinaban inclusive estrategias de campaña y cómo manipular al posible votante. Ahora ya una inteligencia artificial puede jugar a hacer conversaciones falsas por ejemplo, para apoyar a un candidato, a una corcholata vamos todos con Pepito y entonces con la misma inteligencia artificial te puede generar 50 mil bots que están creando conversaciones distintas y meterte a esta conversación que a final de cuentas es con una máquina es con una cosa ahí toda rara, con un ser que no existe, con una programación y lejos de este asunto de la democracia que es súper importante, querido Arturo para cerrar yo te quisiera preguntar ¿cómo ves el mundo de aquí a unos 5 o 10 años con estos avances tecnológicos? Mencionabas por ejemplo de las prótesis hay prótesis hoy día que están tratando de conectarse vía ciertos impulsos eléctricos al cerebro como para volver a tener una mano para quien perdió una mano y de hecho la persona siente como si tuviera una mano ya no se diga si la mano después le puedes generar más fuerza o hacerlo una especie como de hombre o mujer biónica o lo que está sucediendo en cuanto al tema de la generación de nuevos medicamentos y de nuevas investigaciones que gracias a la inteligencia artificial puede avanzar de manera vertiginosa ¿cómo ves eso? ¿qué mundo te imaginas de aquí a unos años Arturo? Mira justamente en estos campos Luis se ha venido avanzando de manera paulatina y constante en los últimos 4 o 5 décadas y creo que va a continuar independientemente de que si las personas vamos a poder utilizar estos programas y aplicaciones basadas en inteligencia artificial para producirnos textos, imágenes y música esto va a continuar porque esto está bien regulado no afecta a los intereses de terceros no tiene riesgos de uso de derechos y esto tiene aplicaciones muy concretas que va mejorando por ejemplo en la tecnología espacial estas naves que regresan solas y que se pueden reutilizar y que permiten mejores aterrizajes en otros planetas esto va a continuar y la verdad es que sus alcances van a ser insospechados lo que sí yo creo que tiene riesgo es esta inteligencia artificial generativa porque hay aspectos éticos como los que mencionamos el impacto que puede tener en los procesos democráticos y por supuesto el uso de derechos de creadores de artistas, de escritores y de científicos yo creo que esto en los próximos años y de manera muy cercana se va a modificar así como conocemos chat GPT y BART aprovecharla, usarla ahorita, explorarla, utilizarla como una buena herramienta porque va a cambiar en los próximos meses o años Gracias Arturo, te mando un abrazo más información ahí en tus redes sociales y en tu página de internet Sí, en arroba Avanav en hoy en MBC Noticias Luis y por supuesto en sapiensideas.com Gracias Arturo, fuerte abrazo MBC Noticias Luis